El frasco de vidrio. Cosas grandes y pequeñas. Cierto día, una profesora de filosofía decidió llevar a sus alumnas a visitar un exuberante huerto cercano, en la creencia de que un poco de aire fresco y naturaleza ayudaría a sus jóvenes mentes a absorber ciertos conocimientos. Tras un breve paseo por el huerto, la maestra invitó a las chicas a sentarse en torno a un viejo pozo, que sin duda había conocido tiempos mejores, pues ya no funcionaba y algunas de las piedras que lo conformaban se habían desprendido y yacían desperdigadas sobre la hierba. Así que las estudiantes las utilizaron para sentarse. Comenzaban ya a charlar entre ellas. Cuando la maestra asió un tarro de vidrio de los que usan los horticultores para envasar y lo puso encima de una piedra grande a la vista de todos. Dio unos pasos hacia un árbol y con facilidad alcanzó cuatro o cinco hermosas manzanas. Introdujo las frutas con delicadeza en el tarro hasta que estuvo tan lleno que no se podía colocar ni una más. Entonces alzó la mirada y preguntó a su auditorio ¿Está lleno este tarro? Todas las alumnas dijeron que sí, que era claro que en el tarro no cabía nada más. La maestra insistió. ¿Estáis seguras? Abrió un saco que había a su lado y extrajo con ambas manos media docena al menos de nueces que vació en el interior del recipiente y que fueron a ocupar los espacios que quedaban entre las manzanas. Nuevamente se dirigió al grupo. ¿Y ahora? ¿Está lleno este tarro? Antes casi de que terminara su pregunta, todos se apresuraron a contestar un rotundo sí. La maestra sonrió mientras removía con disimulo el terreno con la punta de su bota. A continuación se agachó y se hizo con dos puñados de tierra fresca que dejó caer en el interior del frasco rellenando inmediatamente los huecos entre las manzanas y las nueces. Miró a sus discípulos sin pronunciar palabra. Estos dudaron un momento, pero inmediatamente concluyeron que definitivamente el frasco estaba lleno. Se agachó de nuevo la mujer, esta vez para alcanzar una manguera que regaba los frutales. La acercó a la boca del tarro y un gran chorro de agua se introdujo en él, empapando la tierra y cubriendo las manzanas y las nueces hasta rebosar el recipiente. Los estudiantes se echaron a reír conscientes de su desatino. Cuando regresó la calma, la profesora dijo, fijaos en este frasco, representa vuestra vida. Las manzanas son las cosas verdaderamente importantes. La familia, la salud, los sentimientos verdaderos. Las nueces son cosas que nos importan también el trabajo, la casa, el coche. Y la tierra es el resto de pequeñas cosas en las que gastamos nuestro tiempo. ¿Qué representa el agua, maestra? Interpeló un alumno llamado Héctor. El agua es para que entendáis que siempre queda espacio para una buena causa en nuestras vidas. La clave está en no malgastar el tiempo en cosas pequeñas o banales. Alojad en vuestras vidas primero las cosas importantes, las cosas que aunque el resto os fallase, os harían ser igualmente felices. Nuestros valores, los amigos verdaderos, la familia, son la base de nuestra felicidad. Esto que parece sencillo, a veces no lo es tanto. Y sin darnos cuenta, llenamos nuestro tiempo de cosas pequeñas, sin dejar sitio para las grandes. Organizad vuestro tiempo. Estableced vuestras prioridades. Jugad con vuestros hijos. Utilizad vuestra energía en aquello que os apasione y os enriquezca como personas. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.